La salud y la vida en esta cuarentena depende de cada uno de nosotros. Por eso, la mejor manera de impedir el contagio del coronavirus es quedándonos en casa. Solo podrán salir, en caso de ser necesario, cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, de niños, de niñas, de adolescentes, de personas mayores de 70 años, de enfermos con tratamientos especiales y de otras poblaciones vulnerables que requieran atención y cuidado. Si eres una persona con discapacidad cognitiva o psicosocial, o tienes a tu cuidado a alguien con esa condición, podrán realizar salidas cortas para evitar efectos del encierro prolongado sobre la salud. Recuerda que estas salidas podrán ser en compañía de una persona únicamente. También pueden salir los que necesiten o presten servicios de salud y de emergencia, incluidos los veterinarios. Los que requieran comprar, producir o vender alimentos, medicamentos, implementos de aseo y otros de primera necesidad. Solo una persona por familia podrá salir a hacer estas diligencias. Quienes requieran o trabajen en servicios bancarios, operadores de pago, sistemas de seguridad y protección social, servicios notariales, funerarios, entierros o cremaciones. Los que trabajan en servicios de vigilancia y seguridad privada, servicios carcelarios y penitenciarios, o en empresas de limpieza y aseo en edificaciones públicas. Todas estas actividades se podrán comprobar con carné de la empresa, recibos o certificados según corresponda. En las empresas o en el espacio público, no puede haber aglomeraciones de más de 50 personas y cada una de ellas debe estar mínimo a dos metros de distancia. Todos debemos quedarnos en casa. Solo podremos salir por causa de fuerza mayor o caso fortuito y las personas que están expresamente excluidas y exceptuadas mediante el decreto distrital 092. Recuerda, el incumplimiento a estas medidas acarrea sanciones. Esta no es una medida caprichosa. Debemos proteger la salud y la vida de todas y todos. Cuarentena por la vida.